Fajitas de pollo al barbecue, esto es súper sencillo, en un sartén con aceite bien calentito vamos a poner pechuguitas de pollo pero picadas a lo largo, siempre a lo largo vamos a salpimentar, yo le pongo bastante pimienta porque a mi me gusta, si te gusta menos le pones poca ponle una cucharada de mostaza, condimentado con esto vamos a dejar que se dore por todos sus lados cuando esté doradito le ponemos cebolla y tomate en juliana, ya puesto en juliana dejamos otra vez que la cebolla se cristalice y que el tomate se ponga blandito, agregamos dos cucharadas de salsa barbecue y solo una de salsa o pasta de tomate en su defecto si no tienes salsa barbecue, la salsa barbacoa también le queda perfecta en su defecto rectificas sal si crees que necesita y dejas cocer por unos 3 a 5 minutos, listo puedes acompañar con arroz, con tacos, con lo que quieras, con pan pita, con lo que desees es una receta súper fácil, sencilla y deliciosa